Esto es Claro y Directo de viaje. Retomamos nuestros recorridos por algunos de los lugares más imponentes e importantes en nuestro país. En esta ocasión vamos a San Luis Potosí. Vamos a Jilitla, la puerta de entrada a la Huasteca Potosina. Jilitla es un municipio, un pueblo mágico además, que está enclavado en la parte alta de la Huasteca Potosina, entre Querétaro y San Luis Potosí. La forma de llegar es por tierra, por carretera. Hay por lo menos tres formas de hacerlo. La más conocida y la más recomendable es la carretera que va del centro del país, digamos de la Ciudad de México hacia Querétaro, la autopista México-Querétaro, y en San Juan de Río está la desviación para ir a Peña de Bernal, que es también un lugar maravilloso, otro pueblo mágico queretano. Y de Peña de Bernal comienza la llamada Ruta de la Sierra Gorda. De Peña de Bernal a Jilitla son más o menos unas cuatro horas, cinco horas, dependiendo la velocidad. Son curvas y aquí viene la primera recomendación para quienes padecen de mareos en las curvas, pues tomar las medidas necesarias. Hay, pues ustedes saben, algunos medicamentos específicos para que quienes sufren los mareos en carretera, pues lo puedan consumir antes y evitar llegar con esta muy mala sensación que deja el mareo en las carreteras. Llegamos finalmente a Jilitla. Aunque es un pueblo mágico y tiene una gran y maravillosa historia y tiene toda esta riqueza social y cultural, pues no vamos a encontrar esta característica de un pueblo mágico muy bien ordenado, con sus calles muy limpias, con el comercio más o menos bien organizado. Hay que decirlo que es parte, digamos, de la condición social de Jilitla, pero eso no le quita esta otra riqueza que tiene que vamos a comentar ahora mismo. Jilitla es un pueblo mágico, es la entrada a la Huasteca Potosina, es un centro de reunión también para la gente, para las comunidades de la Huasteca, es un centro comercial, es un centro religioso y es un punto de referencia en esta zona de San Luis Potosí. Por supuesto que ahí, en Jilitla exactamente, uno de los lugares que no se pueden perder, que tienen que visitar con tiempo porque hay que caminarlo. Y me refiero al Jardín de las Pozas o al Jardín Surrealista, a decir, Edward James. Es lo mismo, es el mismo lugar. En medio de ese jardín fue edificando estructuras, esculturas, casas, llamémosle estructuras surrealistas, ¿no? Raras, extrañas, producto de su imaginación, de su creatividad. Por eso es el Jardín Surrealista. Tienen que visitarlo, tienen que estar ahí. Es un lugar para estar en verdadero contacto con la naturaleza y, bueno, pues apreciar estas estructuras y las plantas, por supuesto, que hay en el lugar. El costo es muy accesible. Hay servicio de guías también. Los guías van explicando la historia del personaje, de quien fue el propietario de este jardín y van explicando también las especies que hay ahí y las estructuras que se fueron construyendo. Desde Jilitla hay excursiones y lugares que se pueden visitar también, cualquier cantidad. Todos son de una enorme valía y, sobre todo, de una gran belleza natural. Yo les voy a recomendar en esta ocasión dos que no se pueden perder. Uno es el Foso de las Golondrinas. El Foso de las Golondrinas es un lugar maravilloso. Está en el poblado de Aquismón, más o menos como a hora y media de Jilitla. Se trata de una maravilla natural. Para llegar a él hay que bajar más o menos unas 2,500 escaleras. Esta es otra recomendación para quienes tienen problemas a la hora de caminar o tienen problemas físicos. Lo pueden hacer, lo pueden hacer con mucha calma. Hay que hacerlo con mucha calma y con mucho cuidado. Igualmente, al llegar a este lugar del Foso de las Golondrinas, les tengo que decir que es una boca en medio de una gran construcción de rocas en el que se encuentra una cueva vertical de unos 750 metros. Hay forma de observarlo desde la parte de arriba para ver el sobrevuelo de las especies que habitan el lugar. Se llama el Foso de las Golondrinas porque las aves que vuelan ahí parecen golondrinas. No son golondrinas, se llaman vencejos, pero pues parecen golondrinas. Así que se llama el Foso de las Golondrinas. Alguien le puso así y así se quedó. El espectáculo es maravilloso, es único. Hay que guardar silencio, hay que observar las recomendaciones de seguridad en la zona. Pero de verdad, solamente estar ahí y apreciar esa magia de la naturaleza es algo inolvidable. Para quienes gustan de las emociones fuertes, yo les voy a recomendar aquí mismo la publicación abajo para poder ver el enlace del mejor guía que hay en la zona para poder descender a rappel en el Foso de las Golondrinas y en otras cuevas verticales que hay en toda la zona. La empresa de excursiones locales más experimentada y segura que hay en la zona. Así que si ustedes se comunican y preguntan por Mundo, pues van a conocer, aparte de un personajazo, porque verdaderamente el cuate es un personaje, pueden ustedes visitar su página y ver las cosas y las fotografías y los videos que tiene, pero van a encontrar además a alguien que les va a enriquecer mucho la información de la zona. Después de tener esta experiencia maravillosa de visitar el Foso de las Golondrinas, no se pueden ustedes perder la oportunidad, porque está relativamente cerca, de visitar la Cascada de Tamul. La Cascada de Tamul es la caída de agua más grande de toda la Huasteca Potosina. Unos 150 metros tiene la cortina de agua de caída. Es el cañón más alto de un sistema de cañones de agua. No es la única cascada que hay en toda la Huasteca Potosina. Es el río Santa María cayendo sobre este cañón y para llegar a esta zona hay que recorrerlo en una canoa que está en un embarcadero más o menos a unos 2, 3 kilómetros de distancia y se va río arriba, contracorriente, se llega a este lugar, se va remando además, es una experiencia maravillosa. Son una especie de canoas colectivas en las que se va uno divirtiendo bastante. Hay una zona de rápidos, en fin, y el servicio es bastante seguro, es muy recomendable y el espectáculo es único. De verdad, si ustedes quieren vivir una experiencia de contacto de la naturaleza, de el poder de la naturaleza, escuchar y ver una caída de agua de ese tamaño a tan poca distancia, no pueden dejar de ir a la Cascada de Tamul. Además de apreciar ese fabuloso color turquesa que tiene el agua de ese río, producto de los minerales que hay en el fondo del río. No todas las épocas del año se ve azul. Después de las lluvias es difícil verlo, pero en esta época particularmente seguro se encuentran un río azul turquesa. Bueno, podríamos hablar horas de esta zona y solamente estamos hablando de Gilitla, de Aquismón y de la Cascada de Tamul. Procuren, procuren que les toque el fin de semana ahí. Procuren estar un domingo por la tarde en la Plaza Central de Gilitla para que aprecien en todo su esplendor uno de los momentos más especiales que me ha tocado ver y es justamente la tarde de convivencia del huapango. Decenas, centenas de personas de todas las comunidades bajan los domingos a bailar huapango, que es el baile regional, la huapangueada. Llevan años haciéndolo y estar ahí le eriza a uno al cuerpo de escuchar el zapateado de la gente en ese entarimado maravilloso en el que se escucha el zapatear de todas las personas que van a bailar. Si pueden, vayan a Gilitla. Será una experiencia maravillosa. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, aquí, en Claro y Directo de Viaje. ¡Gracias! isches Gracias por ver el video.